Fue en el año 2005 cuando un menor fue sustraído del área de Cuneros, de la clínica 45 mejor conocida como Hospital Ayala del IMSS. Desde entonces los padres no cesaron su búsqueda y como final de película lo encontraron. Hay muchas cosas detrás de este caso, desde que la fiscalía le dio carpetazo al asunto, como en muchos otros casos, que los padres con sus recursos siguieron en la búsqueda de su menor hijo y que alguien al ver la fe de los padres les regaló la elaboración de un retrato hablado que hoy se adjudica al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Pero también hubo un reportero y algunos medios que nunca dejaron de estar detrás del tema. Un reportero que prefirió que unos padres se encontraran con su hijo antes de ganar una exclusiva. Fue así como los padres tuvieron una nueva pista, la más importante, y que a la postre los llevó al paradero de su hijo. Fue con apoyo de la policía de Zapopan, de su área de búsqueda, que no fue siquiera mencionada por el fiscal de Jalisco o el coordinador de seguridad, que se paró el cuello como si el caso fuera suyo. Hoy Chavita, como se le conoce, se reencontró con sus padres y eso al final es lo importante.